Soy Ana García Molinuevo, soy profesional de los medios de comunicación desde hace más de 30 años. He trabajado en Radio Nacional, Cadena Dial, Televisión Miranda y en la actualidad en Miranda FM. También mi vida laboral ha estado ligada con el sector de las telecomunicaciones y también soy Miranda Empresas. El momento es ahora, el lugar es Miranda. Miranda Empresas, ahora. Gracias.